¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace, qué hace? Cara de perro enojado, ¿qué hace, qué hace? Yo no sé a qué te dedicas, de qué laburas, y a dónde vas. ¿Qué me gritas? ¿Qué te pensas? ¿Qué me vas a ganar? Así no más. ¿Qué hace, qué hace? Cara de perro enojado, ¿qué hace, qué hace? Te lo digo una y otra vez, ya sé, contéstame de una vez. No se juega con los sentimientos, no se juega en estos momentos. Que la gente está ocupada en cosas interesantes, bien pensadas, bien amadas. Y no como vos, que solo quieres pelear y odiar. Que no tienes argumentos, que no vivís el momento. Solo miras, miras, miras. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? ¿Qué hace con esa cara de perro? ¿Qué hace? Me quieres azuzgar, no lo vas a lograr, ¿por qué? Estoy el lado de la verdad, estoy del lado de quien da más. Por eso ni lo vas a intentar, no lo vas a lograr. ¿Qué haces, qué haces con esa cara de perro? ¿Qué haces? ¿A quién quieres, a quién quieres convencer? No lo vas a lograr, ni ahora, ni nunca. Te puedes ir olvidando. Te puedes ir retirando. ¿A quién ladrán? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con esa cara de perro, ¿qué hace? ¿Qué hace? Termina, anda, anda. A otro lugar, lugar. Aquí no tenés...